¿Por qué les costó tanto, sobre todo, en la primera parte donde Mitre le generó algunas chances? No, creo que primero nos plantamos bien en el campo de ellos. Creo que los primeros 20 minutos, como te digo, generamos. Y después, por circunstancia del partido, se nos vinieron ellos y tuvimos unos 25 minutos muy malos, muy malos, que regalamos. Y creo que en el segundo tiempo hablábamos de que no podía hacer que eso pase y salimos con otra cara. Creo que se notó, creo que presionamos más arriba, ganamos la segunda pelota, que la estábamos perdiendo todas. Y creo que el equipo cambió y creo que hicimos todo para empatar. Bueno, el técnico Paparato decía, por ahí, la humedad jugó en contra de ustedes, como que tenían menos ritmo que Güemes, ¿puede ser? Sí, bueno, los dos jugamos con humedad. Creo que nosotros tenemos que hacer la autocrítica nuestra. Si bien es verdad que hacía un calor que nosotros no estamos acostumbrados, pero bueno, el calor hacía para los dos y estábamos en las mismas circunstancias. Creo que tenemos que corregir, tenemos que levantar. Y creo que este es el camino y este es un punto muy importante. Y tenemos que conseguir ahora los tres puntos en casa. ¿Qué es lo que más destacás hoy de Albois? Aparte del juego, ¿viste otras cosas del equipo? La perseverancia, la perseverancia, porque si bien ellos nos llegaron varias veces y podríamos haber perdido por más goles, Licha nos salvó y yéndolo a buscar. Y como te digo, parándonos 20 metros más adelante en la cancha, por ahí los acorralamos un poco más y empezamos a tener situaciones nosotros. Creo que ahí estuvo la clave y por eso logramos empatar. Bueno, cuando te quedó la pelota, digo, no dudaste, ya tenías pensado sacar el latigazo. Sí, sí, la verdad que siempre intento, he intentado dos en el primer tiempo, que se me fueron por ahí un poco lejos, pero siempre que puedo sacarme a alguien de encima y poder patear, intento y gracias a Dios hoy se dio el gol. Bueno, contame la segunda parte de la nota, contame la jugada que ya sabés. Cerraste los ojos, elegiste donde pegarle, pusiste el puntinazo, que sea lo que Dios quiera. Sí, había tenido una parecida antes, que no llegué a patear, que el tanque por ahí me la podía llegar a bajar y creo que busqué lo mismo, agarrar la segunda pelota ahí en la medialuna y justo recibió Fran, me la dejó ahí y no dudé en patear. Y creo que, como le contaba recién, siempre que tengo la posibilidad de que no saco alguien de encima o que puedo probar al arco, intento pegarle y gracias a Dios puedo entrar y para nosotros es un punto importantísimo, más como ha sido el partido y creo que ahora tenemos que ratificarlo en casa, consiguiendo los tres puntos. ¿Desde tu lugar no llegaste a ver si rebotó en alguien, si pasó por adelante de todo? No, porque yo controlo y cuando controlo voy a patear y justo venía el de ellos y tiré todo el cuerpo encima y cuando levanté la mirada ya había entrado. ¿Cómo se terminó viviendo en el vestuario? Porque por un lado queda el sabor amargo por ahí del primer tiempo donde vuelve fue notoriamente más y en el segundo al gol le costó generar peligro, pateó dos o tres veces al arco y encontramos un empate. ¿Qué sensación quedó ahí adentro? No, no, en el entretiempo la verdad que hablamos de que no podíamos seguir así que estábamos dando una mala imagen, que eso no éramos nosotros que hablamos en la semana, que el camino era como lo hicimos con Patronato y nada, hicimos todo al revés en el primer tiempo y creo que en el segundo tiempo, yendo a buscarlo con actitud por ahí pudimos conseguir el empate. Obvio, nada, el sabor amargo por el punto porque por cómo se dio es importantísimo, pero vinimos a ganar. Pero bueno, creo que es un punto muy importante para arrancar de una vez por todas a ahora ganar en casa y encaminar esto. ¿Por qué no se puede terminar de despegar del fondo al gol? No, creo que el otro día con Patronato por ahí si ganábamos nos metíamos ahí en el quilombo. Esto está todo muy parejo, estás a tres puntos del descenso, estás a tres puntos del reducido. Lo que le pasó hoy a Webb, una fiesta porque se me quedan reducidos y casi los matan. Y creo que bueno, que encontrando el juego como lo hicimos con Patronato que la verdad hicimos un gran partido y ganando dos o tres partidos seguidos creo que nos vamos a acomodar en la tabla y nos vamos a meter en el reducido que es lo que todos queremos.